Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las florencianas y los florencianos y quiero invitarlos a que sigan visitando este corregimiento del Orteguaza. San Antonio de Atena es un corregimiento y un caserío muy próspero, pero además hoy estoy muy complacido con la presencia del alcalde de Puerto Leguizamo, Rubén. Él ha venido aquí a conocer el ecoturismo, ese ecoturismo que podemos compartir en toda la región amazónica y por eso no es solamente conveniente su presencia, sino todo lo que podemos articular en la Amazonía colombiana, pero además también conocer que los florencianos conozcan a Puerto Leguizamo. Así como pueden conocer a Leticia, como pueden conocer a Mocoa. Así que Rubén, bienvenido alcalde. Muchísimas gracias alcalde. De verdad que sea una oportunidad para agradecerte alcalde por esa invitación, agradecerte por visitar a Florencia que ha sido una ciudad maravillosa y es lo que le apostamos a los leizameños, a un tema de turismo, porque tenemos mucho que mostrar en nuestra región. Y de verdad, así como usted lo ha hecho hoy, nosotros iniciamos un proceso ya para que nuestros indígenas, nuestros campesinos puedan vender todo lo que hoy tienen de manera natural para nuestra nación, como lo es Colombia. Entonces de manera que vamos a seguir trabajando en ese fortalecimiento que tenemos como los leizameños, como lo es nuestro medio ambiente, como nuestro proceso cultural, y que cada día sea más fuerte en nuestra región. De manera que muchísimas gracias alcalde por la invitación. Rubén, allá vamos a estar. Bueno, voy a ir con los 13 secretarios. La alcaldía de Florencia tiene aproximadamente 1.200 empleados. Ahora no voy a llegar a los 1.200, pero por lo menos con 100 vamos a ir. Excelente. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz y Seri, alcalde de Florencia, 2020-2023.